Bueno, bienvenidos a más información y análisis al estilo de 90 minutos. Seguimos transmitiendo nuestra franja 90 desde nuestro ecosistema digital. Así que los dejo con Ángela Zapalá y la siguiente media hora de información. Adelante, Ángela. Muchas gracias, Otto. Así es. 17 universidades del suroccidente del país presentaron sus trabajos al Premio Cidesco de la Innovación. La idea de la Universidad Autónoma de Occidente fue una de las premiadas. La Universidad San Buenaventura fue la sede de la segunda versión de los Premios Cidesco a la Innovación Universitaria, donde estuvieron presentes 17 universidades de Valle, Cauca y Nariño, incluyendo a la Universidad Autónoma de Occidente. Participaron 98 trabajos de innovación. Al final quedaron 6 excelentes trabajos en campus innovadores, innovaciones superiores. Y realmente se queda uno sorprendido, asombrado, de las capacidades en investigación e innovación que tienen nuestros científicos colombianos. La Universidad Autónoma de Occidente dijo presente entre los ganadores en la categoría de campus innovador. Es una iniciativa institucional donde yo creo, sin lugar a dudas, podría decir que toda la comunidad tiene campus sostenible en su corazón. Es una iniciativa institucional sin desmeditar la palabra. El éxito del evento radicó, entre otras cosas, porque en la versión pasada se presentaron 41 proyectos de innovación, mientras que este año la cifra fue de 98. Para el año 2020 vamos a tener la oportunidad de que los dos ganadores en las dos categorías puedan de pronto asistir a un evento internacional. Este tipo de eventos demuestran entonces que sí vale la pena innovar y apostarle a la investigación en nuestro país. Qué bien, felicitaciones por ello. Si un fallo del Tribunal Administrativo del Valle declaró la nulidad de un artículo del papayazo tributario que implicaría que no se puedan hacer más descuentos de intereses de mora. Esto frente a la elevada reducción de estos intereses. Nuestra periodista Caterina Estacio le hace seguimiento a esta noticia. ¿Qué más se sabe sobre esto, Caterina? Adelante. Así es, continuamos hasta ahora con la franja informativa de 90 minutos, ahora por nuestras plataformas digitales. Lo que ha dicho el Consejo en cuanto a este tema es que los ciudadanos que ya se acogieron al papayazo tributario que condona por lo menos el 90% de los intereses moratorios no se verán afectados. Habría inconvenientes para aquellos que apenas van a iniciar este trámite. Y es que la declaratoria de nulidad es para el artículo 5 que se refiere a la reducción de los intereses moratorios de los impuestos. Especialmente, dicen los concejales, impuestos como el ICA y el Predial. La gobernación del Valle, que es la encargada por ley de revisar el acuerdo municipal, interpuso el recurso de nulidad. Como es el artículo 5, donde se establecieron unos intereses moratorios que a nuestro criterio, a criterio del tribunal y a criterio de algunos presidentes jurisprudenciales, pues están por fuera del límite legal y del límite certificado por la superintendencia bancaria. Ante el fallo del Tribunal Administrativo del Valle, la alcaldía busca la manera de apelarlo. Yo creo que esto fue una cosa que se hizo muy bien craneada desde el punto de vista del consejo, de las autoridades. Yo espero que nos podamos defender de esto. Aquí lo que se trata es de proteger y ayudar a todos los contribuyentes de Cali a que se pongan al día con el municipio. De acuerdo con la concejal María Grés Figueroa, no se ha declarado ilegal el papayazo, sino que se hizo una mala interpretación del artículo en cuestión. Entonces, la discusión esta es que ellos interpretan en la redacción del artículo 5º que nosotros no vamos a liquidar al día del interés moratorio, sino en lo que debía. Y no, lo que ha hecho la Secretaría de Hacienda es que el día que viene el contribuyente a pagar, se liquida al día del interés moratorio. Esa mala interpretación hace que el tribunal lo declare inexequible. Ojo, esto no es una demanda. Y esto es lo que pasaría con los contribuyentes. Los no tributarios no tienen problemas, siguen vigentes, que son las multas de policía, las fotomultas y lo de las megaobras, sigue vigente. Ese no tiene problema. ¿Dónde hay el problema? Donde nos declaró parcialmente inexequible el artículo 5º. O sea, el único problema del acuerdo es el artículo 5º, pero efectivamente es el artículo más importante, porque es el artículo donde realmente los ciudadanos están más perjudicados con el no pago del predial y el ICA, que es el industria y comercio. Hago el llamado a los ciudadanos que se estén tranquilos, que los que ya pagaron no tienen inconveniente. ¿Qué va a pasar de hoy? No sé, habría que preguntarle a la Secretaría de Hacienda si su decisión va a ser no volver a recibir ya el pago de hoy en adelante o qué va a ser. El balance de la Secretaría de Hacienda hasta abril de 2019 fue de un recaudo de poco más de 53 mil millones de pesos por concepto de papayazo tributario, cuando la meta para octubre era de 74 mil millones. No, pues nos van a perjudicar mucha gente porque aquí hay muchos, se están pagando muchos impuestos y entonces aquí nos estamos ahogando. Los residuos de la luz bien caros, el predial bien caro y a veces quieren que uno lo pague de inmediato. No estoy de acuerdo, porque la gente tiene mucha necesidad de pagar a que no pierden sus casitas, sí o no, porque no perdería sus casas, sus propiedades y se endeudarían más y no tendrían ni cómo alimentarse. Pues que yo pienso que está mal porque no debería existir esa nueva ley para que todos los pobres tengamos cómo pagarle al gobierno para poder tener nuestros predios. El equipo jurídico de la Alcaldía de Cali estudia a esta hora el fallo para poder apelarlo y saber qué va a pasar con estos contribuyentes desde el centro de Cali, Caterin Estacio, porque 90 minutos está en ti, está en todas partes. Muchas gracias, Caterin. Y la Secretaría de Infraestructura retomó las labores del plan Bacheo. La idea es que a fin de año se hayan recuperado más de 400 tramos que fueron priorizados para ser reparados. La tropa de Bacheo llegará hasta las 22 comunas y los 15 corregimientos de Cali. En total serán intervenidos 412 tramos que fueron priorizados por la Secretaría de Infraestructura luego de varios estudios técnicos. Son de cuatro a seis cuadrillas que tenemos dispuestas en cada comuna. Iniciamos en la comuna número 6, vamos a atacar en esa comuna, vamos a rehabilitar más de 3.300 metros cuadrados con una inversión de 360 millones de pesos. Vamos a estar ahí además por alrededor de unos 10 días y posteriormente vamos a llegar a la comuna 22, vamos a llegar a la comuna 18, vamos a llegar a la comuna 19, vamos a llegar a la comuna 5 y así sucesivamente y hasta casi que tres comunas de manera simultánea con todas nuestras cuadrillas de funcionarios resolviendo, resolviendo de manera intensa, de manera masiva y contundente. Actualmente 800 mil metros cuadrados ya fueron recuperados y a fin de año se entregarán 200 mil más para completar un millón de metros cuadrados intervenidos. Además hay unos procesos licitatorios externos para hacer cambio de la capa asfáltica en puntos de la ciudad donde hay mucho deterioro. Y la empresa de acueducto del municipio de Yumbo señaló que debido a las fuertes lluvias que se han presentado en la parte alta de este municipio durante los últimos días, se registró la ruptura de varios tubos que son vitales para la distribución del líquido. A esta hora cuadrillas especiales trabajan para intervenir la tubería afectada. En horas de la noche se empezarán a llenar los tanques del reservorio. Por el momento se activó un plan de contingencia con carro tanques del cuerpo de bomberos para atender a la población afectada por el corte de agua que ya completa más de 48 horas. Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre la decisión de la administración municipal de no decretar la ley seca este fin de semana en Cali en donde se celebrará el tradicional Día del Padre y además jugará a la Selección Colombia en su debut en la Copa América. Las autoridades municipales de Cali decidieron no aplicar el decreto de ley seca el próximo fin de semana, fecha en que se celebran dos eventos, el juego de la Selección Colombiana de Fútbol y la fiesta del Día del Padre. El fin de semana del Día del Padre no habrá ley seca. Hemos visto que ha habido una mejoría en el comportamiento de los caleños en ese sentido, tenemos que seguir promoviendo el consumo responsable y va a haber un trabajo muy articulado de la policía, alcaldía y fiscalía para evitar robos, evitar atracos y estar muy atento este fin de semana al Día del Padre pero un llamado a la ciudadanía que también ponga de su parte y adopte medidas de autoprotección. Además la fecha del fin de semana coincide con la prima de mitad de año, por eso se harán operativos especiales en sitios específicos. Recomendamos a todos los ciudadanos caleños que se van a mover grandes sumas de dinero, por favor den aviso a la policía, nosotros haremos el acompañamiento, igual tendremos unos dispositivos especiales como es de costumbre en zonas de centros comerciales, en los cementerios y en zonas de alta afluencia de público para garantizar la seguridad de todos los caleños en el Día del Padre. La decisión de no aplicar la ley seca fue celebrada por los gremios de comerciantes y turismo de la capital del Valle. Y a nuestros seguidores en redes sociales también le preguntamos acerca de nuestro tema del día y si está de acuerdo con la no implementación de la ley seca para este fin de semana Día del Padre y que además juega la Selección Colombia. De las 2.005 personas que participaron en nuestra encuesta, el 58% sí está de acuerdo, mientras que el 42% restante nos dijo que no. Lo importante es que haya conciencia para una buena convivencia. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook con Maximiliano Ortiz, quien dice que la decisión de la alcaldía le da igual porque para él el Día del Padre es un día cualquiera. Para Andrés Di María, haya o no haya ley seca, los fines de semana en Colombia cuando hay una celebración trae consigo violencia, borrachos, accidentes e intolerancia. Para Mónica Monsalve, dice que este tipo de decisiones lo que hace es generar un dolor de cabeza para las esposas y los hijos en sus hogares. Miguel Medina nos dice que hay mucho desadaptado e irresponsable que al ingerir alcohol causa accidentes lamentables. Finalizamos con Juan Acevedo, quien dice que estas decisiones no afectan nada porque el Día es un día muy comercial, ya que los colombianos, según él, están asados con los gastos del Día de la Madre. Recuerde seguir participando con el hashtag Opinoen90 porque su opinión nos importa. Y nuestra cifra del día de hoy es la cantidad de años que se lleva celebrando en Colombia el Día del Padre. Cada tercer fin de semana del mes de junio se tiene esta tradicional celebración que comenzó en el año de 1966 en Estados Unidos, perdón, en 1909 y que posteriormente fue firmada 1996, por lo que se cumplirán 53 años de esta celebración. Esperemos que para este fin de semana la violencia y los accidentes queden en un segundo plano. Y como es tradicional, hoy jueves tenemos nuestro TBT con la caminata del profesor Mocayo y la nueva terminal de transportes en Bugas, hechos que pasaron en el año 2007. Hoy en nuestro jueves de TBT recordamos que en junio del año 2007 el profesor Gustavo Mocayo continuaba su marcha para exigir la liberación de su hijo que permanecía en manos de las FARC. Alegre de llegar aquí a esa tierra donde hay un tanto calor humano, tanta belleza, tanta armoniante. Ese mismo año UGA estrenaba su terminal de transporte. Vamos a ver una descongestión y una organización en todo el tráfico bastante grande. Iniciamos lo trending del día en 90 minutos con la reacción de este niño en un circo cuando vio a un camello gigante que se le vino encima y ni corto ni perezoso salió del escenario y fue a refugiarse en los brazos de su madre. No se imaginan el susto de ese muchacho. Tremendo susto. El siguiente video seguramente le sacará algunas lágrimas a muchos. Se trata de este niño que junto a su madre va a visitar la tumba de su padre quien había fallecido un año atrás, justo tres días después de su primer cumpleaños. Lo emocionante del video grabado por la madre es que el niño lleva sus carritos favoritos y cuando llega a la lápida se acuesta sobre ella y empieza a jugar con ellos mientras está cantando. Y ahí le dice a su padre, mira mis carros, mira los que tú me regalaste. El video producido en Londres ha tenido mucho agrado en las redes. Y bueno, por ahí dicen que los colombianos nunca nos quedamos varados. En estos posts vemos la genialidad de nuestros compatriotas. O si no, miren a este hombre en Barranquilla que ante el paso de un pequeño río sobre las calles formado por las lluvias que tienen azotado el país por estos días, puso a disposición un carrito en donde los transeduntes pueden pasar de un lado a otro sin mojar sus zapatos y así continuar su camino. Finalizamos los videos virales del día con este tigre gigante. Vive en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y es el resultado de una combinación entre un león y una tigresa. Sus cuidadores Mike Holston y Cody Anthony indicaron que el felino mide 4 metros de largo y podría llegar a pesar hasta media tonelada. Se estima que solamente hay 100 ejemplares de esta especie en el mundo, la mayoría de ellos viviendo o en China o en Estados Unidos. A la 1 y 46 de la tarde los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la UAU. La tasa representativa del mercado subió, hoy se cotiza en 3.264 pesos con 47 centavos. El precio de venta del dólar en casas de cambio bajó a 3.128 pesos, mientras que el precio de compra se mantiene en 2.922. El precio internacional del azúcar bajó, hoy se vende en 1 dólar con 30 centavos la libra. El euro bajó, hoy se cotiza en 3.685 pesos. La UBR sigue su tendencia al alza y llega a los 267 pesos con 5 centavos. El precio del petróleo WTI subió, hoy es de 52 dólares con 79 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar subió y se vende en 2,68 centavos de dólar la libra. Regresamos con más deportes en 90 minutos desde Brasil, desde el aeropuerto principal de Río de Janeiro, donde hacemos escala para ir a Salvador Bahía, sitio de concentración de la selección Colombia, que comenzará su participación en la Copa América el próximo sábado enfrentando a la Argentina. Terminado el campeonato, la primera parte de la liga del fútbol colombiano, ¿cómo quedaron las estadísticas? ¿Cómo quedaron los números? Aquí están, los números mandan en 90 minutos. Luego de terminar la liga Águilas 2019-1, el cuadro de campeones tiene Atlético Nacional como el equipo con más estrellas en el país con 16 títulos, segundo es Millonarios con 15, tercero América con 13, Cali, Santa Fe y Junior tienen 9 títulos, Medellín con 6, Caldas con 4, Tolima con 2, Pasto, Quindío, Chicó y Unión Magdalena con un título. En la liga se jugaron 226 partidos, donde se anotaron 502 goles, los árbitros decretaron 63 penaltis, sacaron 1.271 tarjetas amarillas y 75 rojas. La tabla de goleadores dejó a tres extranjeros como máximos artilleros, el argentino Germán Cano del Medellín como líder con 21 goles, segundo su compatriota Juan Ignacio Dineno del Deportivo Cali con 15 anotaciones y tercero el venezolano Fernando Ariseguieta, ex América con 14 goles. Las delanteras más efectivas fueron las de Millonarios con 37 goles, seguidos por Tolima con 36 anotaciones y América con 35 goles. Los arqueros menos vencidos también son extranjeros, el primero fue el brasilero Neto Volpi del Pasto con 15 goles encajados, segundo el venezolano Wilker Fariñez de Millonarios con 17 goles concedidos y tercero el uruguayo Sebastián Viera del Junior con 19 goles recibidos. La reclasificación que entrega Cupos a torneos internacionales terminó con Millonarios líder con 50 puntos, segundo Pasto con 47 unidades, tercero terminó el campeón Junior con 45 puntos, cuarto Tolima con 44, quinto América con 41 puntos, sexto Deportivo Cali con 37, Nacional terminó séptimo con 35 puntos y Union Magdalena octavo con 31 unidades. El jugador internacional Frank Fabra, el registro de Boca Junior de Argentina y que perteneció al Deportivo Cali, estuvo en nuestra ciudad y habló lógicamente de la Copa América y lo que le puede dar este certamen internacional a la selección Colombia. Previo al comienzo de la Copa América, el lateral Frank Fabra analizó lo que puede ser la participación de la Tricolor en la edición 46. Está un fútbol ahora muy competitivo en el cual no se regala nada, en el cual todos los equipos le salen a enfrentar igual a cualquiera, entonces puede haber sorpresas y esperemos que las sorpresas seamos nosotros este año. El antioqueño resaltó el relevo generacional de la selección en el que también hizo parte. A esta nueva generación creo que tiene que tener confianza en ellos, están ahí porque se lo han ganado, son grandes jugadores, son jugadores que tienen mucha calidad y mucha clase, entonces nada, que tengan confianza en sí mismos y nosotros desde acá lo vamos a estar apoyando para poder lograr el objetivo. Para Fabra, jugador de Boca Juniors, estos son sus favoritos al título de la Copa América. Los favoritos siempre van a ser Argentina, Uruguay, Brasil y creo que son los equipos con esa estrellita arriba. Fabra estará viendo a la selección Colombia este sábado ante Argentina. Ha quedado Colombia eliminada del Mundial de Balomano disputado en Georgia. Gran presentación de los muchachos que por primera vez ganaron juegos internacionales en esta competencia. Veamos cómo fue la participación de esta selección Colombia. En su último juego de la fase de grupos, la selección Colombia de Balomano quedó eliminada en el Mundial de Tiflis, Georgia, al caer ante Gran Bretaña 27 a 23. Se jugó bien al principio del partido, igual los ingleses tienen mucha más experiencia en esa clase de partidos, tienen más jugadores que están por fuera, pero se dieron buenas cosas al principio de juego colectivo, que al final los ingleses supieron contrarrestar con una buena defensa y contragolpe. La tricolor, que por primera vez participa en un campeonato mundial de balomano, se despide terminando cuarta del grupo A con cuatro unidades. El partido ahí estuvo bastante parejo, ya por motivos de manejo, de experiencia, de cómo manejar estas situaciones, pues se nos dio un poquito la diferencia y creo que eso fue pues como el condicionante que nos llevó a esta derrota. La selección Colombia cumplirá con su participación enfrentando este sábado a Estados Unidos para definir el quinto lugar del Mundial. Hasta aquí los deportes en 90 minutos y esperen todo el cubrimiento de la selección Colombia desde hoy hasta el final en Río de Janeiro, cuando volvamos y ojalá en esta ciudad encontremos a la selección Colombia coronándose campeona de este evento internacional. Nos vemos mañana desde Salvador Bahía, donde está el combinado nacional, pero antes recuerde, hay que sonreír, sonría, que es gratis. Gato, gracias y todos tenemos la misma ilusión, así que fuerza nuestra selección. Y antes de pasar a las noticias de entretenimiento, les tenemos una noticia de última hora, porque América de Cali confirmó cuando nosotros estábamos iniciando nuestra emisión central el nuevo técnico. Se trata de Alexander Guimaraes, el brasilero que durante 2002 y 2006 dirigió a la selección de Costa Rica y lo llevó a los mundiales teniendo una muy buena participación. Se espera que el técnico llegue este sábado a la ciudad, haga todo el tema de los contratos y el lunes se ha presentado a la prensa y a toda la hinchada americana. Además, el presidente de la América le confirmó a nuestro periodista Carlos Plaza que está buscando un lateral izquierdo, un volante de creación, un delantero y un extremo izquierdo. Así que esperemos que con esta nueva contratación el América de Cali tenga una mejor presentación en la Liga Águila 2-2019. Ahora sí, vamos con toda la información del entretenimiento con Michelle Pineda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a 90 Te lo Cuenta. Abrimos nuestra sección hablando de la banda Salsera Cuba Libre, quienes presentan su más reciente trabajo musical, Que Me Vaya. El grupo Cuba Libre estrena su nuevo sencillo titulado, Que Me Vaya. Esta canción será la que preparará a su público para recibir el lanzamiento de su segundo álbum. Vida mía, no me alejes de ti. Que Me Vaya es una representación de nuestra región, además de que Cali es una capital salsera, nosotros también tenemos el Petronio, que es la muestra del Pacífico constante, tenemos otras herramientas también muy propias y esto fue lo que tratamos de unir en esta canción, esa vertiente del Pacífico con la marimba. La canción incluye diferentes historias de amor con las que muchos se sentirán identificados, además la agrupación le apuesta a realizar sus propios videos dejando un mensaje divertido a sus seguidores. Es un mensaje muy chistoso, es una manera de vivir algo de una manera más alegre, tratamos de que nuestros videos no sean los típicos videos, sino que dejen un mensaje y que de gusto verlos. Cuba Libre sigue abriéndose paso no solo en las principales ciudades del país, sino que ya superó fronteras internacionales y esperan seguir enamorando a su público con la fusión de múltiples géneros que ponen a bailar a todos. Y la cantante Anita ya presentó a su novio oficialmente, se trata de Pedro Escubin, un surfista de 30 años. Mi corazón está radiante de alegría, todo en la vida tiene su momento adecuado, gracias por convencerme de darle otra oportunidad a la gente. Fueron las palabras que la brasileña escribió para acompañar el carrusel de fotos junto a su nueva pareja en diferentes destinos turísticos. En otras noticias del entretenimiento les contamos que la modelo Elizabeth Loaiza publicó en Instagram un pantallazo de un chat que sostuvo con la ex señorita Colombia Ariadna Gutiérrez, con el fin de reiterar que ella no le robó a su exprometido, el DJ Sendrick. En un apartado de la publicación Elizabeth afirmó, Ariadna me parece una mujer de admirar y jamás le haría eso de quitarle a su amor, ni a ella ni a nadie. En otra noticia les contamos que Tiago tendrá un hermanito, Karin Jiménez y el futbolista Santiago Arias confirmaron en sus redes sociales que serán papás por segunda vez. La primicia la tuvo la revista Aló a pocos días del inicio de la Copa América. Esta amorosa pareja del mundo del entretenimiento asegura que ya tiene el nombre del bebé, Luca, fue el escogido por la pareja. Felicitaciones para ellos. Bueno y para despedirnos les contamos que murió la actriz mexicana Edith González a sus 54 años. Así lo confirmaron varios medios de México, quienes informaron que el artista fue desconectada luego de varios años de luchar contra un cáncer que le fue diagnosticado en el año 2016. Cabe destacar que la actriz es recordada por participar en producciones como Corazón Salvaje y Doña Bárbara. Lamentable noticia con la que cerramos la emisión Paz en su tumba. Y bueno y hasta aquí nuestra emisión por el canal regional Telepacífico y todo nuestro ecosistema digital. La cita con ustedes es mañana desde las 2 y 30 de la tarde en nuestras redes sociales La Franja 90. A la 1 de la tarde nuestra emisión central por el canal regional Telepacífico y todo nuestro ecosistema digital. Y a la 1 y 30, 30 minutos más de información y análisis al mejor estilo de 90 minutos. Compañeros, una feliz tarde para ustedes y nos vemos mañana nuevamente aquí con todas las noticias. Así es, chao. Hasta luego. Chao. Vida mía No me alejes de ti Si no quieres que me vaya Si no quieres que me vaya No me alejes de ti Gracias por ver el video.